¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un super truco y es que vamos a poder escuchar en español los vídeos que están en inglés en YouTube. ¿Quieres saber cómo? Pues es súper fácil, así que venga, ¡vamos allá! Bien, pues a quién no le ha pasado que estamos buscando información, en este caso en YouTube, y cuando pinchas en él, resulta que está en inglés. Bien, pues vamos a hacer que esta persona nos hable en español. ¿Y cómo se hace eso? Pues mirad, esto es gracias a una extensión que hay para el navegador Google de Chrome, que se llama de esta manera, como la estáis viendo aquí, y simplemente le vamos a tener que dar al botoncito este de instalar. Me dice que si lo queremos instalar, lo añadimos a Chrome, ¡perfecto! Y ahora vamos a volver al vídeo. Bien, y una vez actualizamos nuestro navegador, ya vemos que aparece aquí un iconito de color azul, que es un altavocito. Si pinchamos en el altavocito, vemos que hay una serie de opciones. Bueno, yo he estado tocando un montón de opciones de estas, y lo que mejor funciona es la voz de Mónica, mejorada, aunque si le damos aquí vais a encontrar que hay un montón de idiomas. Y además, otra de las cosas es la velocidad. Copiaros estos patrones de aquí porque están funcionando bastante bien la velocidad de lectura y demás de la persona y todo lo que tenéis. Otro truco muy importante, muy importante, es que si no queréis escuchar a lo que es el vídeo original en inglés, podéis bajar a tope el volumen o dejarlo un poquito para que parezca que estáis viendo un programa en Discovery Max, ¿sabes? De estos programas en inglés que se oye el inglés de fondo. Bueno, pues así lo podéis dejar. Y bueno, pues ya habéis visto cómo se escuchaba esto de origen y ahora vamos a escuchar cómo se oye con nuestro plugin. Vamos allá. Configurar rápida y fácilmente una tienda de comercio electrónico y vender productos descargables en su sitio de WordPress y su digital downloads le permite crear descripciones e imágenes detalladas de sus productos y sus clientes pueden pagar con una variedad de... Bueno, 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 no te apetece contárselo a los demás, esto se lo tienes que contar a todo el mundo. Así que comparte este vídeo con todas tus amistades y con toda la familia para que se aprovechen de esto que ahora mismo es gratis y no sabemos cuánto va a durar. Así que, venga, y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!